Así es, el día de hoy concluimos este ciclo en el PRD, hoy públicamente hemos renunciado a este instituto político que, valgase la redundancia, me vio nacer políticamente hace 19 años, donde en Mundo Nuevo logramos en tres ocasiones ganar elecciones de la agencia municipal, donde la suma hacia el partido ha sido buena, yo considero, ayudamos a ganar al alcalde, al presidente municipal Armando Rotter en su momento, y muchas, muchas tareas, estuve desempeñándome como regidor también, del 2000 a 2004, entonces es una etapa de mi vida, de 19 años, en la cual le digo adiós, ojalá a los militantes que todavía siguen ahí lo piensen muy bien, ya no se queden ahí, los invito a sumarse a este movimiento, y sumarse sobre todo al llamado que hace André Manuel López Obrador a nivel nacional, donde pide, le pidió primero a la dirigencia nacional de las izquierdas, los partidos de izquierda, a sumarse a este movimiento, no lo han hecho, al contrario, han hecho declaraciones para sumar un bloque opositor en contra de Andrés Manuel, se han sumado el PAN y el PRD a nivel nacional ya con miras al 2018, nosotros atendemos el llamado, como ya de manera personal, asumimos y hacemos nuestro ese llamado, y nos sumamos a este llamado. He estado muy al pendiente de los llamados que hace el presidente nacional de este partido, y el día de hoy, atendiendo ese llamado es que hacemos una, tomamos una decisión de sumarnos a este partido, a Morena. Mira, cuando un candidato es fuerte, cuando un partido es fuerte, y cuando tiene de rodillas al gobierno, llámese gobierno del estado o gobierno federal, le van a buscar por donde de pegarle. Yo creo que eso, los ciudadanos que vivimos mucho tiempo en la política, conocemos estos temas, y si hubiera algo real, algo realmente fehaciente, lo que tenía que hacer el gobierno únicamente que la FEPADE actuara. El gobernador del estado ha llegado a seguir con su campaña, a estarle pegando al que va de puntero para la presidencia de la república. O sea, han perdido el rumbo, el gobierno federal y el gobierno del estado.